Noticias de la Ciudad 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 vacunadas en UCI, personas con dos dosis, con una dosis y personas sin vacunarse y efectivamente la mortalidad en los no vacunados representa el 70% de las personas que están en UCI son no vacunadas y de las personas que fallecen el 90% son no vacunadas. Otra indicación para que usted se vacune. Entre tanto en la ciudad de Cartago las instituciones educativas se preparan para lo que será el regreso a clases a partir del próximo 26 de julio tal y como lo ha dispuesto el Ministerio de Educación Nacional. Sobre los preparativos y cómo está la ciudad para esta nueva fase hablamos con la Secretaria Municipal de Salud. Todas las instituciones educativas de Cartago ya tienen listos sus protocolos de bioseguridad para el retorno de los estudiantes a clases a partir del próximo 26 de julio, manifestó la Secretaria de Salud Municipal Mónica María Orozco Vélez luego de que el Ministerio de Educación Nacional ordenara normalizar las actividades académicas que por más de un año se han venido cumpliendo de manera virtual por causa de la pandemia. Pues nosotros aquí hemos hecho visitas a las diferentes instituciones educativas tanto públicas como privadas en conjunto con la Secretaría de Educación. Efectivamente hasta el momento las visitas que se han realizado todos los establecimientos cumplen con los protocolos de bioseguridad. Dijo que existe un déficit de vacunación del personal de docentes por lo que con la Secretaría de Educación se coordinará la aplicación del biológico a los más de 200 profesores que aún no han recibido la primera dosis. ¿Qué estamos haciendo también es verificar por qué de los 700 y casi 750 docentes que hay en Cartago solo se han vacunado alrededor de 500? Porque hay otros profesores o que no quieren, bueno no sé, cada uno pues tiene derecho a elegir si quiere o no quiere la vacuna, pero también estamos haciendo ese análisis para mirar por qué la idea es volver a hacer una jornada para que ellos todos acudan de forma masiva a la vacunación. Porque la vacunación en este momento es uno de los mecanismos más importantes que tenemos para prevenir el virus o en el caso de que nos dé el virus que no nos dé tan fuerte. Por la calidad educativa y por la salud de alumnos, docentes y padres de familia ya es necesario el regreso a la presencialidad, dijo. Porque no es fácil para los jóvenes, para los niños, la virtualidad cuando no pueden estar en contacto con sus compañeritos, con sus amigos. Cuando de igual forma usted aprender al frente de un computador no es lo mismo que usted estar de manera presencial. El estrés también que manejan los profesores porque no tienen ese manejo directo de sus estudiantes sino a través de la pantalla donde hay algunos que no prestan la atención debida, otros sí. Y para los padres porque realmente se les ha complicado a muchos los que están trabajando digamos toda la jornada, con quien dejan el hijo para que esté atendiendo las clases, muchos tienen que pedir permiso en el trabajo, otros se lo llevan para el trabajo, o sea, no es fácil. Entonces yo pienso que simplemente esta es una medida muy importante para mejorar la salud mental de todas las personas que tienen que ver en la educación de un joven, de un niño. Señaló finalmente que el regreso a clases cuenta con todas las medidas de bioseguridad y no se compadece que quienes se oponen sean quienes se la pasen en la calle o en paseos con sus hijos sin guardar las medidas. Ya es de que cada uno tengamos la conciencia de hacer cumplir esos protocolos como tal, porque uno ve muchas veces temores de padres que no quieren enviar a sus hijos a los colegios, pero uno ve que los niños en la calle están con los otros compañeritos o los amiguitos, los vecinos sin tapabocas, sin ninguna medida de cuidado. Entonces yo pienso que no es solo el temor en el colegio, es que si yo aplico los protocolos los aplique tanto en el colegio, en la casa, en la calle y en todo lugar. Este es un repaso por otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago La Secretaría Departamental de Salud confirmó este jueves la muerte de otras siete personas en Cartago por causas asociadas al COVID-19, así como otros 64 nuevos casos positivos. A hoy la ciudad ya suma 380 personas fallecidas, mientras que el número de contagios desde el inicio de la pandemia es de 9.510. La ocupación de camas UCI en la ciudad se mantiene en el 100%, mientras que 30 personas de los cerca de 1.250 casos que hay activos permanecen hospitalizadas. Dentro de las actividades del mes programadas por la Cámara de Comercio de Cartago para beneficio de sus afiliados, este jueves 15 de julio se llevará a cabo un seminario sobre control interno, en el que los asistentes conocerán sobre la forma de identificar los roles y las competencias del control interno en el sector público y otros temas. El seminario se desarrollará en dos jornadas, de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Ese mismo día se realizará una charla virtual sobre propiedad industrial, marcas y diseños industriales a partir de las 10 de la mañana. El grupo de protección ambiental y ecológica de la policía del séptimo distrito de Cartago realizó en las últimas horas el rescate de un chigüiro, especie que se encontraba en una residencia del barrio Villa del Sol. La aprehensión preventiva del animal fue realizada gracias a la información suministrada por la comunidad y de inmediato fue entregado al radar norte de la CBC donde recibió atención veterinaria para luego ser devuelto a su hábitat natural. Ya estamos de nuevo con más noticias NBC. Luego de una serie de denuncias que se conocieron sobre presuntas fallas que estaría presentando el coliseo Oscar Figueroa de la ciudad de Cartago, el propio gerente de Indervalle vino ayer a la ciudad de Cartago para inspeccionar el escenario deportivo. Allí se constató que hay un problema cuando se presentan fuertes precipitaciones en la ciudad y señaló que los mismos serán corregidos. Una comisión conformada por el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López y el alcalde de la ciudad, Víctor Alfonso Álvarez, acompañados de técnicos de infraestructura y representantes de los contratistas, realizaron una inspección al complejo deportivo Oscar Figueroa, escenario que fue construido para los Juegos Deportivos Departamentales del año 2017 y que presenta algunos inconvenientes en el sistema de evacuación de las aguas lluvias. Al término de la visita, el gerente de Indervalle habló con Noticias NBC sobre los problemas detectados y las soluciones planteadas. Sí, evidentemente, a petición de la comunidad, pero en especial una tarea de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán es que nosotros le podamos dar solución a lo que está sucediendo aquí en el Coliseo Oscar Figueroa. Hemos identificado que debemos hacer unos ajustes en el tema hidráulico que de alguna manera no está llegando el tubo totalmente amplio para poder llegar al sistema de drenaje. Vamos a hacer esa ampliación. El diseño del escenario es un diseño primero moderno que permite la ventilación y está acorde a lo que exige hoy la dinámica deportiva y es poder tener escenarios frescos. Sin embargo, debido a las lluvias, como es su apertura por los lados ingresa agua, vamos a encontrar un aditamento que permita que siga pasando las corrientes de aire, pero que nos impida el paso de agua. Y evidentemente lo que corresponde a las canales poder generar una amplitud en ellas para que el agua tenga una mayor ocupación y no tenga que rebosarse. Dijo que son pequeñas obras que serán realizadas para que los cartagüeños podamos disfrutar de este gran escenario deportivo sin mayores inconvenientes. Hemos podido identificar que son detallecitos que podemos solucionar inmediatamente, que nos ponemos la camiseta para hacerlo y que le vamos a dejar la mejor solución a nuestro municipio. Mientras que Indervalle se encargará de las correcciones para que las aguas lluvias no ingresen al escenario, el municipio se encargará de hacer otras obras que se requieren en la zona perimetral del Coliseo. Sí, evidentemente tenemos que sobre la vía existe una escorrentía, una que de alguna forma siempre como está el Coliseo en bajada siempre va a recaer sobre el Coliseo. Este debe ser un apoyo totalmente integral donde nosotros vamos a solucionar lo que corresponde a la infraestructura deportiva, pero donde el municipio también nos va a colaborar haciendo esta solución inmediata frente al agua que cae sobre toda la vía. Por su parte el alcalde Víctor Alfonso Álvarez no solo se comprometió a colaborar en la solución de los problemas que presenta el Coliseo, sino que pidió que otros escenarios como la pista de BMX también sean atendidos. Ellos van a hacer unas correcciones pequeñas dentro de la obra, por supuesto para generar un mejor drenaje de todo el complejo deportivo, pero en sí el complejo tiene unas muy buenas condiciones, el complejo está a muy buena disposición de la comunidad, con una pequeña inversión que ellos van a hacer en unas correcciones como antes he mencionado y con una solicitud que hicimos de forma anterior para que culminen en este caso la pista de BMX con las gladerías, con los baños, con el encerramiento, con el techado que se requiere en una de las gladerías estaría la gobernación del Valle del Cauca a través de nuestra gestión, realizando esas obras de impacto deportivo que Cartago y la región merecen. Son seis los municipios del norte del departamento que se preparan para la nueva fase de la convocatoria Valle y municipios que adelanta la gobernación del departamento. Mil ciento cuarenta millones de pesos serán destinados para los emprendedores. Con una bolsa de mil ciento cuarenta millones de pesos del Fondo de reactivación económica Valle y municipios, la gobernación del Valle y seis alcaldías apoyarán en el segundo semestre del 2021 a emprendedores y pequeños empresarios del norte del Valle. La iniciativa se verá representada en la entrega de maquinaria, equipos, herramientas e insumos. En el norte del Valle tenemos municipios como Alcalá con 100 millones de pesos, Bolívar con 200 millones de pesos, Cartago 300 millones de pesos, El Cairo 600 millones, Versalles 400 millones. En esta zona norte del Valle son en total mil seiscientos millones de pesos. El gobierno Valle Invencible de la doctora Clara Luz cumplió el año pasado, los alcaldes se motivaron al ver ese cumplimiento y han participado muchos más alcaldes y alcaldesas este año. Los emprendedores interesados en participar podrán recibir asesoría de los líderes de emprendimiento para presentar correctamente su plan de negocio, escribiendo o llamando a cada uno de los nodos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad que aparecen en pantalla. Agradecimientos por ese apoyo y ese empuje que les da a estos municipios desde esta categoría. El año pasado no tuvimos la oportunidad de estar, pero este año bajo la expectativa de los demás alcaldes y que les fue productivo, entonces por eso nosotros nos distribuimos este año. El año pasado donde el total eran 150 millones de pesos y logramos impactar a 48 emprendimientos, este año con 200 millones de pesos vamos a tratar de impactar alrededor de 80 beneficiarios. Los planes de negocio se pueden postular en la plataforma sigesi.valledelcauca.gov.co slash reactivación económica guión municipios guión 2021 guión 2, que estará habilitada hasta las 6 de la tarde del 13 de agosto. Y ahora presentamos nuestra sección La Gobernadora en el Norte. Con la firma de un acuerdo de voluntad entre la Gobernación del Valle y las Cámaras de Comercio de Palmira, Buga, Tuluá y Cartago, la Administración Departamental busca crear mayores estrategias público-privadas que fortalezcan la reactivación económica de mujeres y población LGBTI Vallecaucana. Entre las estrategias establecidas se menciona la realización de ruedas de negocios con emprendimientos exclusivos de esta población. Vamos a trabajar en pro de estas dos poblaciones en equidad para tener más empresas fortalecidas en equidad de género, pero también para contar y trabajar de la mano del sector empresarial para fomentar toda esa empleabilidad que necesitamos porque sabemos que las mujeres a través de la pandemia y con el paro que tuvimos en el departamento del Valle del Cauca, son ellas las afectadas y las que necesitan buscar empleo, pero también fortalecerlas económicamente, porque a través de esa autonomía económica que ellas puedan tener es la única manera en la cual podamos romper esos ciclos de violencia. Esta unión público-privada impactará a 32 de los 42 municipios del departamento. Es buscar la posibilidad desde ese trabajo social de hacer un enfoque en estos días difíciles y de coyunturas sociales, de generar espacios para emplear a mujeres cabeza de familia, a las mujeres jóvenes y buscando con ello aportar a nuestra sociedad y reactivar económicamente también todo el tejido empresarial y todas nuestras ciudades en el Valle del Cauca. Desde el gobierno del Valle se buscará continuar la firma de estos acuerdos con las cámaras de comercio de Buenaventura, Sevilla y Cali. Gracias por continuar con Noticias NBC, recuerden que en www.noticiasnbc.com ustedes encuentran información actualizada las 24 horas del día. Y tenemos reacciones de lo que fue la visita del gerente de Indervalle a la ciudad de Cartago donde se hizo la inspección al coliseo Oscar Figueroa, situación que también fue aprovechada para que la dirigencia deportiva de la ciudad le solicitara al gerente de Indervalle atención para otros importantes escenarios deportivos. La dirigencia deportiva de Cartago y la comunidad en general agradecieron la visita que hiciera a Cartago el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, quien por solicitud de la gobernadora inspeccionó los problemas que presenta el coliseo Oscar Figueroa en épocas de lluvia con el fin de plantear soluciones. Hicimos el recorrido, miramos los errores técnicos que tiene esta muy buena estructura, este muy buen escenario deportivo y el gerente se comprometió a hacer las diferentes financiaciones para corregir estos errores técnicos que yo creo que en un futuro vamos a tener un muy buen escenario. Se está revisando las inconsistencias que de pronto muchos han manifestado, se está haciendo una revisión en toda la obra y la idea es intentar mejorar, si hay que corregir, pero resaltar que esta construcción fue de la gobernación anterior y de la autora Clara Luz cuando estaba en Coldeportes y que la alcaldía municipal está dispuesta en el acompañamiento, el mantenimiento, entonces se está trabajando en equipo. Acá lo que estamos haciendo en esta visita es revisar las inconsistencias, si hay algo que mejorar lo vamos a hacer desde la gobernación en cabeza del doctor Felipe Nínder Valle con toda la disposición del mundo porque lo que necesitamos es que la comunidad esté muy pendiente y trabajar de la mano para que todas estas obras que son relevantes para Cartago y el norte del valle sigan teniendo pues como esa importancia y sobre todo en el tema de deporte, William. Se espera que en corto tiempo estos problemas sean solucionados para que el escenario deportivo sea utilizado por la comunidad para la práctica de las diferentes disciplinas. En esas condiciones estamos, el doctor Felipe en cabeza de la doctora Clara Luz está en total disposición de todo lo que haya que realizar en el tema presupuestal para que todos estos escenarios, no solamente el de Oscar Figueroa, sino el de todo nuestro valle del Cauca, sigan prestando ese servicio idóneo a la comunidad. Ya obviamente se llevaron las recomendaciones, se va a utilizar lo necesario para que el problema que está en el momento, que son las aguas lluvias, pueda tener su pronta solución. Igual se le comentó al alcalde como tal lo que se va a hacer. Afortunadamente la venida acá, el doctor Felipe se le ha solicitado días atrás y gloria a Dios pues está acá. La organización Conciencia Política y Social CEPIS de la ciudad de Cartago sigue extendiendo sus programas sociales y de apoyo a las comunidades cartagüeñas y de la región. Programas que van dirigidos a las madres, cabezas de familia, a emprendedores, a las juntas de acción comunal y también a los jóvenes que practican el deporte. El grupo de líderes sociales, políticos, culturales, juveniles, deportivos, empresarios y ambientalistas que hacen parte de la organización CEPIS sigue extendiendo a todos los sectores sus programas con el fin de llevar bienestar a las comunidades, generando cambios en la forma de pensar. Bueno, lo más importante de nuestro grupo, de nuestra organización, de nuestra gran familia CEPIS es generar esa conciencia política y social, esa conciencia que tanto nos hace falta, que tanto hemos perdido a pasar de los años y que hoy el grupo de Conciencia Política y Social CEPIS está volviendo a trabajar en ello, en los valores tan importantes como el respeto, como la amistad y también obviamente frente a todas las situaciones que se vienen presentando y eso es lo que hemos venido desarrollando todos los días. Un proyecto muy importante con las mujeres, el proyecto de transformadoras sociales, esto es lo que queremos mostrarle a la ciudad, qué está haciendo CEPIS, qué quiere seguir realizando y lo que vamos a hacer, porque obviamente son muchos los programas que vamos a tener y que esperamos abarcar a la mayor cantidad de personas posibles. Precisamente y como una de las formas de apoyar el deporte de la ciudad, el pasado fin de semana se dio inicio a la Copa de Fútbol La Amistad, en la que toman parte 18 equipos. Una copa que reúne 18 equipos de diferentes sectores de nuestra ciudad, equipos de diferentes barrios, equipos con jóvenes, con adultos, con personas de diferentes edades, porque es un torneo libre, un torneo que hace mucho tiempo no se desarrollaba en nuestro municipio y que ahorita la familia CEPIS ha traído para Cartago un espacio de esparcimiento, pero siempre cuidándonos con los protocolos de bioseguridad. CEPIS tiene en marcha varios proyectos con los cuales busca generar desarrollo para la ciudad y sus comunidades, así como programas de emprendimiento. Tiene varios programas, uno de ellos es el de Sembrando Reconciliación, que busca sembrar 5 mil árboles alrededor de toda la ciudad, árboles frutales, para reverdecer nuestro municipio, para que tengamos ese espacio de tranquilidad, de paz que generan los árboles. Otro de los proyectos que se tienen es el de Transformadoras Sociales, integrado por mujeres de la ciudad de Cartago, mujeres que quieren generar esa conciencia sobre la importancia que tiene la mujer en nuestra sociedad. Un programa, obviamente, también lo que se viene desarrollando, el trabajo con el deporte, la Copa de la Amistad, vamos a llegar también a los barrios con unos torneos deportivos en microfútbol, en voleibol, en voleibol femenino, en el cual hemos tenido bastante impacto. Otro trabajo también muy importante, llegar a las comunidades, trabajar de la mano de esas personas que integran las juntas de acción comunal, que son ese punto de encuentro de la sociedad, de los barrios, de los vecinos, de los amigos, y es allí donde queremos también llegar. El vocero de CEPI se envió un mensaje de solidaridad a la exgobernadora Dilian Francisca Toro por la reciente muerte de su señora madre, así como a la familia de la líder Colombia Rojas. A la doctora Dilian Francisca Toro, a la doctora Jimena y a su hermano José Luis Toro Torres, expresarle nuestra voz de condolencia, al igual que a la familia de nuestra gran amiga Colombia, una educadora de la ciudad de Cartago, una excelente líder de nuestro municipio, que va a hacer mucho falta en nuestros corazones, pero que siempre va a estar en nuestra memoria, ese trabajo social, tanto de Colombia como de Doña Berta, el trabajo que realizaron con las comunidades, ese sentido de pertenencia, ese corazón que tenían ellas, siempre estarán en nuestra memoria. Gracias por continuar con Noticias CNBC. Se inició hoy en la ciudad de Cartago el pago de nuevos auxilios del programa Familias en Acción. En esta oportunidad, los pagos corresponden a los meses de febrero y marzo. Veamos cómo se efectúan los mismos por parte de la Oficina del Enlace Municipal aquí en Cartago. La Oficina del Enlace Municipal del programa Familias en Acción de Cartago informó que desde hoy viernes ha comenzado el pago de los auxilios correspondientes a los meses de febrero y marzo. La entrega de los saldos de los auxilios para educación y nutrición se hará mediante la modalidad de pico y cédula desde la fecha y hasta el 26 de este mes, según indicó la responsable de la oficina, Adriana Escobar. Este 9 de julio iniciamos el tercer pago en el municipio de Cartago. Las administraciones Contigo Cartago informan que la entrega de saldos va a ser por modalidad de pico y cédula, tanto de manera virtual como de manera presencial. Igual el mismo pico y cédula que siempre hemos manejado, los días lunes se atienden las cédulas terminadas en 1 y 2, los martes en 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. La funcionaria aclaró que el pago tiene algunos meses de retraso y que este corresponde a febrero y marzo de este año. Este pago, aunque dicen que es el tercer pago, porque es la tercera vez que les liquidan dinero a las cuentas de las familias, realmente corresponde al cumplimiento de compromisos automáticos de los meses de febrero y marzo. Entonces, hay familias que dicen, ¿por qué si mi niño ya está en grado sexto no le ha llegado el aumento de bachillerato? Porque apenas ahorita en el mes de julio es que van a empezar a pagar los meses de febrero y marzo, entonces ahí es donde le llega el incremento. A partir de este segundo semestre del año, los beneficiarios comenzarán a recibir los incrementos decretados para el 2021. Además, ya Prosperidad Social hizo un ajuste según el IPC de Precios Bajos, que es un indicador que nos da el DANE, donde los pagos llegan con un aumento. Entonces, por eso es tan importante. El aumento es poco, es pequeño, pero es muy importante que nos llamen o que vengan a la oficina y consulten el saldo para que ustedes sepan exactamente cuánto les llega de cada beneficiario. Terminamos así esta emisión de Noticias NBC. Les agradecemos su compañía y los esperamos con más noticias el próximo lunes a partir de la 1. Gracias, feliz tarde y feliz fin de semana para todos. Gracias, feliz tarde y feliz fin de semana.